Ahí está, ahí está, ese es el hacker, ese es el hacker, a la verga, mira esa mierda cerote, quiero ver, si mira, mira, ese es el hacker, mira, lleva 87 kills, 88 kills, a la hijo de idiota, mira, todavía es manco el cerote, mira vos, todavía es manco, vos te pegó tres tiros al Ghost Reaper y no lo mató vos con el sniper, vos cerote, mira cómo hace, a la verga que hace, se los dije, se los dije, repórtero hasta la verga el cerote, mira esa, 91 kills lleva el perro, tiene 45 espectadores, imposible vos, imposible, si cabal, Mira la verdad, solo, mira, la salida veis, esto solo, ¡ay, que hijo de puta! Más basurava, casi lo subcan, mira vos, mira eso, mire esa puta, mira, se lo van a bajar, se lo van a bajar, Nooo Nooo Ya ganaron Ah no No, faltan dos equipos Nah pero ya ganaron 93 bajas lleva ese perro Si puta todo el servidor se mató hijo de la verga Vamos a ver que le dicen ahorita Cuando se junta el chat Vamos a ver que esa cara de madre le van a dar Ajá Osea nosotros no nos fue tan mal Mira a todos, cinco, dos Yo no maté ni verga Pero al destino la he visto A ver que le dicen ahorita al hijo de la verga A ver, a la de rojo fue la que toque yo, ah Iba en el carro Hehehe Maldito No 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 No